Vamos a presentar al Quinteto Imperial, aquí en vivo para ustedes, tributo a acoliarse fuertes y aplausos, ¡vamos! Vamos a presentar al Quinteto Imperial, aquí en vivo para ustedes, tributo a acoliarse fuertes y aplausos, ¡vamos! Vamos a presentar al Quinteto Imperial, aquí en vivo para ustedes, tributo a acoliarse fuertes y aplausos, ¡vamos! Vamos a presentar al Quinteto Imperial, aquí en vivo para ustedes, tributo a acoliarse fuertes y aplausos, ¡vamos! Vamos a presentar al Quinteto Imperial, aquí en vivo para ustedes, tributo a acoliarse fuertes y aplausos, ¡vamos! Vamos a presentar al Quinteto Imperial, aquí en vivo para ustedes, tributo a acoliarse fuertes y aplausos, ¡vamos! Vamos a presentar al Quinteto Imperial, aquí en vivo para ustedes, tributo a acoliarse fuertes y aplausos, ¡vamos! Vamos a presentar al Quinteto Imperial, aquí en vivo para ustedes, tributo a acoliarse fuertes y aplausos, ¡vamos! Vamos a presentar al Quinteto Imperial, aquí en vivo para ustedes, tributo a acoliarse fuertes y aplausos, ¡vamos! Vamos a presentar al Quinteto Imperial, aquí en vivo para ustedes, tributo a acoliarse fuertes y aplausos, ¡vamos! 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 Todas las noches, ellas son de verdad La fe con sus amigas, el tema de mi vida Su papá se queda, hasta la llave hará Todas las cantanas, cuando se la bailan Y las negras de menos, de aquí, en el lugar Todas las cantanas, cuando se la bailan Y las negras de menos, de aquí, en el lugar Vamos, guiñazuna, vamos ¡Eh! 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 ¡ No partas, porque ya se lo hizo, en tu agilación. Lugas de amor, con poderes, en la tradición. Seguiste bien, y yo soy Dios, que sea tu gran amor. Para que así, seas feliz, y a la suya, tu corazón. Para que así, seas feliz, y a la suya, tu corazón. ¡Cállalo! ¡A ver, grita todo el chico! ¡A ver, vamos! ¡Cumba, cumba, cumba! ¡Vámonos, vamos! ¡A la boca! Ahí está, ahí lo tenemos al portero de Mario, mirá. ¡Cargado que llame, está! ¡Vámonos! ¡Vámonos bailando el mundo! ¡Vámonos! ¡Cumba, cumba, cumba, cumba! ¡Vámonos bailando el mundo! 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 Que voy a seguir yo, con este amor, que pasa el tiempo y mal lo quiero yo. Que voy a seguir yo, con este amor, que pasa el tiempo y mal lo quiero yo. Que voy a seguir yo, con este amor, que pasa el tiempo y mal lo quiero yo. Que voy a seguir yo, con este amor, que pasa el tiempo y mal lo quiero yo. Que voy a seguir yo, con este amor, que pasa el tiempo y mal lo quiero yo. Que voy a seguir yo, con este amor, que pasa el tiempo y mal lo quiero yo. Que voy a seguir yo, con este amor, que pasa el tiempo y mal lo quiero yo. Que voy a seguir yo, con este amor, que pasa el tiempo y mal lo quiero yo. Que voy a seguir yo, con este amor, que pasa el tiempo y mal lo quiero yo. Que voy a seguir yo, con este amor, que pasa el tiempo y mal lo quiero yo. Que voy a seguir yo, con este amor, que pasa el tiempo y mal lo quiero yo. Que voy a seguir yo, con este amor, que pasa el tiempo y mal lo quiero yo. Que voy a seguir yo, con este amor, que pasa el tiempo y mal lo quiero yo. Que voy a seguir yo, con este amor, que pasa el tiempo y mal lo quiero yo. Que voy a seguir yo, con este amor, que pasa el tiempo y mal lo quiero yo. Que voy a seguir yo, con este amor, que pasa el tiempo y mal lo quiero yo. Que voy yo, con este amor, que pasa el tiempo y mal lo quiero yo. ¡Suscríbete al canal! 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 Andas un pato, andas un pato Me curva mi casa porque me disfrutas Vigiendo a mi hija Todo fue plazón, no me faltó más Y jamás conmigo, que no me sentí Y ya no entiende, ya no entiende Y ya sé, no sigo en verdad Y no guardo, conmigo, que no te enseñó Y yo te dejó, y te dejó Y yo ya no, y tampoco fue yo Pero ya no, no me faltó Todo pasó, no entiende Y yo te dejó, y me vida Tu me faltó, dentro de mi sangre Y me envíe, y el techo aquel Que en la suerte, hoy es testigo En los lugares, que fue tu amor Y hoy es olvido Y yo te dejé, y yo te dejé Y yo te dejé, y yo te dejé Y yo te dejé, y yo te dejé Y yo te dejé, confiando en ti Perdiendo a mí Y el techo, yo te dejé Y yo te dejé, y yo te dejé Amarte así, perdiendo en ti Y yo te dejé un amigo de todos ustedes un hijo de aquí 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 un hijo de aquí